¿Qué pasa, Toro? Este es el último trabajo que hago. Es que no te he tratado bien. Tú me has tratado mejor que nadie. Quédate conmigo, Toro. ¿Qué pasa que ha dejado de gustarte el dinero? Ah, no, maricón. Ha dejado de gustarte el dinero sucio. ¡Vamos! ¡Corre! Dentro de dos meses vas a tener que aguantarme todas las noches. Dentro de dos meses estoy fuera. López me está robando. ¿Qué queréis? El dinero de los japoneses. No tengo el dinero. ¡Te lo consigo! ¡Te lo consigo! No eres un buen padre. Tienes tres horas. Toro, escúchame, por favor. Se han llevado a la niña. Se la han llevado, Toro. Tu hermano me debe mucho dinero. La niña o él. Necesito que me lleves al molino. A la casa de la tita. Nos vamos a esconder allí. Un día y desapartes de mi vida. Como si estuviera muerto. ¿Dónde está lo más bonito del desierto? Dime que no te has escapado para verme. Yo solo lo quiero. Que sé de dónde sale. Entra. ¿Dónde están? ¿Quién es? Un día. ¡Suscríbete al canal!